Y allá en Agua de Dios, Daniel Ortiz y en Ambalema, los hermanos Chacón Orjuela en Mito Lima Yo vivo pa' quedarte en mi vida y tan solo pa' darte amor Yo vivo pa' quedarte en mi vida y tan solo pa' darte amor Si tú eres mi reina consentida, lo más grande es de mi corazón Si tú eres mi reina consentida, lo más grande es de mi corazón Nunca me dejes solo en la vida, porque Dios te lo pido mi amor Ay si pudiera bajar una estrella y ponerla en tus manos Comprendieras que existe en la tierra un hombre que solo quiere darte amor Me daría la luz de tus ojos pa' que iluminara mi oscuro sendero Que camine y tropiece entre piedras porque me hace falta la luz de tu amor Ay, yo vivo pa' quererte, yo vivo pa' adorarte Yo vivo pa' quererte, yo vivo pa' adorarte Y me paso las noches en vela dibujando tu rostro de reina Mis compañeros, Mauricio, Fabián y el Hugo, elegante Gozón, Manuel Echeverría, vamos a hacer justicia Y en Nueva York, la linda Carolina y Alberto Esteban Miel Y en Nueva York, la linda Carolina y Alberto Esteban Miel Nací para adorarte mi linda, nací para adorarte mujer Nací para adorarte mi vida, nací para adorarte mujer Si tú eres la dueña de mi vida, por eso no te quiero perder Por eso es que te pido en la vida, que no me dejes solo ni en él Ay, si me dieras un beso en la boca y la miel de tus manos Me enredaba en tus caricias locas para ser el dueño de tu dulce amor Necesito la luz de tus ojos para que ilumine mi oscuro sendero Nací para adorarte, nací para adorarte Nací para quererte, nací para adorarte Y me paso a las doñas en velas dibujando tu rostro de reina Y me paso a las doñas en velas dibujando tu rostro de reina Nací para quererte, nací para adorarte Nací para quererte, nací para adorarte Nací para quererte Lili, nací para adorarte mamá Nací para quererte, nací para adorarte Nací para quererte Lili, nací para adorarte mamá ¡Gracias!